Bruno Beído, con su comentario económico, que lo va a decir... A ver, Bruno, cuéntanos, por favor. Claro, ¿es el precio del petróleo que está salpicando al resto de productos de primera necesidad? Cuéntanos, a ver. Buen día. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Mabel, buenos días también. Encantado de estar con ustedes y con todos sus oyentes. Buenos días. Buen día. Es cierto, hay una constante preocupación con la elevación de algunos precios de bienes y servicios. Jaime y Mabel. Uno de ellos es el pollo, alimento principal en la mesa de las familias peruanas. Hoy, en los supermercados, el kilo de pollo se encuentra entre 7.99 soles y 8.79. Sin embargo, en los mercados minoristas se encuentra entre 9 y 9.80 soles, lo que antes estaba 7.11 soles. Principalmente el motivo es que el insumo del pollo, que es el maíz, es importado. Y segundo, el tipo de cambio se encuentra con mucha volatilidad, viene mostrando una tendencia ascendente hasta el momento, que al día de ayer, en lo que va del año, ya subió 9.7%. Esta situación se viene dando con varios productos principalmente importados. La combinación insumo importado y variación del tipo de cambio es la que viene afectando los precios de los bienes y servicios debido también a que la incertidumbre política y cómo van a ser las expectativas en materia económica del país todavía no están muy claras ni definidas. Lo que viene impactando en los precios de los bienes y de los servicios que van afectando una variable macroeconómica importante, que es la tasa de inflación, Mabel y Jaime. Entonces, ante el comentario del pollo, que si bien es parte del Día de la Alimentación Peruana, es importante ir viendo también productos alternativos, como el pescado, las menestras u otros, que permitan estar con el equilibrio del presupuesto familiar, Mabel y Jaime. Eso esperar, digamos, hasta que toda esta ola baje, ¿no? ¿De qué depende también? Mucha gente pregunta, ¿hasta cuándo vamos a tener este precio del pollo ahí por encima? Claro, es que la gente en general, ¿a quién no le gusta pues el pollo? Somos polleros. Somos polleros, ¿no? Desde el pollo a la brasa, pollo en cualquiera de sus variantes. Bien dices que hay que buscar alternativas, pero ¿hasta cuándo? Bueno, sí, en realidad esto es una delicia comer el pollo constantemente para la familia, la ganasta familiar. Sin embargo, todo esto se da, como comentaba, por dos variables que se están generando, pero detrás de esas variables están las expectativas. Bueno, esa es una cadena que viene afectando las expectativas que se tienen de qué va a pasar con la economía peruana, va trascendiendo y una variable, que es el tipo de cambio, ha cambiado, está muy volátil, y justo los insumos que se requieren son en dólares, entonces que se traen, y uno de ellos es para el pollo, como muchos otros productos, como tú comentabas, uno de ellos también el petróleo, y en general, todo producto importado requiere de una moneda, un tipo de cambio, y este tipo de cambio ha subido 9.7% a la fecha, Jai. Sigue con esa volatilidad y esa tendencia, entonces, si eso se calmara, obviamente regresaríamos, como tú bien dices, a la normalidad de antes. Y ahí hay una combinación terrible, porque no solamente el precio del dólar hace que suba el maíz con el que se alimenta a los pollos, sino que también la subida del petróleo hace que suba también el transporte de estos pollos. ¿A quién finalmente se... ¿A quién paga, no? Está subida el usuario, el consumidor? Así es. Sí. Es una cadena que se va generando, y vamos sumando, lamentablemente, claro, es el bien final, que es el pollo, pero el transporte, que con tantos incómenes que hay, más el tema de la gasolina, obviamente el consumidor final viene afectando su presupuesto familiar. Pero como bien decía Bruno, pues pensemos en otras alternativas, ¿no? Pavita, cerdo... El cerdo. Pescado. ¿No? Pescadito, ¿no? Jurel ahí. Así que... Bueno, si uno es vegetariano, bueno, algunas verduras, Jai, verdurita, unos espárragos, ¿no? Tenemos que ir cambiando por algunos productos mientras se calme, digo yo, esto debe de ser momentáneo, esperemos que cambie hasta que alguna situación, hasta que la situación permita un equilibrio de estos precios que vienen viviendo, ¿no? Bueno, las amas de casa son muy creativas, ¿no? Así que estoy segura que van a poder capear este temporal, que va a acabar tarde o temprano, esperemos que sea así más pronto que tarde, y saben estirar muy bien el dinerito, así que mucha suerte, mucha creatividad, y vamos viendo también, ¿no? Estudiando en qué mercados comprar, en este sí, en este no, aquí de repente las cosas son muy caras, compramos otras marcas. ¿Por qué no pensamos durante estos minutos que vienen y escuchamos los titulares alguna alternativa que le podemos dar a la gente, Mabel, a nuestros oyentes y televidentes de un menú? ¿Qué haríamos, por ejemplo, ahora con el pollo? Bruno nos dice, mejor busquen alternativas. Así que vamos a pensar, Mabel y yo, a ver qué menú se nos ocurre para... ¿Qué puede ser? Y Bruno regresa en una hora con... Muchas gracias, Bruno. ...un nuevo comentario económico. Son las 6 con 32.